Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy les quiero presentar dos juguetes de mi colección y son de la marca Greenlight, ambos y son de la escala 1.64 y como pueden apreciar es de la ahora extinta Policía Federal de México. Y los carros son, la camioneta es el 2017 Ford F-150 y el 2017 Dodge Charger. Vean, aquí están, muy padres, cuando los vi los compré inmediatamente. Si son mexicanos, ustedes han visto cuando existía la Policía Federal, ustedes veían las patrullas en cualquier lugar, en las carreteras, en los municipios, por donde quiera los podía uno ver. Y veanlos ahora de manera oficial, en juguete. No es algo hecho por alguien que quiso, digamos que, tunear un carrito, ¿no? Esto ya así lo sacó la marca Greenlight. Y muy padres. Vean, el logotipo de la Policía Federal. Esto salió en el año 2020, 2020-2021. Y el precio era de 5 dólares sin incluir los impuestos. Estas son las unidades normales que sacaron el color, o sea, normal. La marca Greenlight saca autos sin color a veces, que les llaman Chase. Así que imagínense estas patrullas, pero totalmente en color acero, gris, sin pintarlo azul. Obviamente con los logotipos, con las calcomanías de Policía Federal, pero el azul reemplácenlo con un color metálico, sin pintar. Esos son los Chase que les dicen. Pero muy padres. Son dos de mis juguetes favoritos, más que nada porque son patrullas mexicanas. Y el detalle es súper bueno. Vean, súper bueno. Si quieren conseguir una en eBay, hay varias unidades a la venta. Estas son de mi colección, no las vendo, las tendré en su paquete para tenerlas. Ahí buscaré un buen lugar, un buen estante para ponerlas y que estén a la vista de todos. Pero vean, muy padres. Bueno amigos, gracias y hasta la próxima. Ojalá que saquen unos de la Guardia Nacional o no sé, de otro tipo, de otra fuerza policíaca de México para comprarlos. Después les haría un video si eso pasara. Bueno, hasta luego. Suscríbanse.